Hola, hola mi gente bella, yo soy Luis Ángel, buenos días. Hoy vamos a continuar hablando de las heridas del alma. Estuvimos hablando de la herida del rechazo y ayer estuvimos hablando de la herida del abandono. Hoy vamos a hablar de la tercera herida y esta es la herida de la humillación. La herida de la humillación es una herida que se cala en nuestro inconsciente debido a los golpes, a los regaños, a los gritos, a las humillaciones, pequeñas o grandes, de cualquier tipo, que se presentan en nuestra vida cuando somos niños. Obviamente esta herida también se marca mucho más profundamente en las personas que fueron abusadas sexualmente durante sus primeros años o durante cualquier época de su vida, pero especialmente durante los primeros años. Esta herida, como ustedes saben, se le puede activar a cualquier persona porque cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros padres pudo haber reaccionado mal ante cualquiera de nuestros estímulos. Recordemos que a veces ser padre tiene sus niveles de dificultad y en ciertas ocasiones, por mucho que amamos a nuestros hijos, porque yo soy padre y lo sé y daría mi vida por mi hija, pero aún así comprendo que hay ocasiones donde de repente no estamos tan estables y reaccionamos mal y los regañamos y de repente decimos cosas que en el fondo no sentimos o como es mucha costumbre en Venezuela, a meterle un solo coñazo. Entonces tú dices, es algo que socialmente es normal, pero que es algo que lamentablemente le puede generar un trauma al chamo. Obviamente uno luego lo conversa, lo gestiona y por eso es importante que siempre tengamos en cuenta que estas cosas pasan y no en todos los casos pasan porque el agresor sea una persona que quiera generar el daño. Y ahora que somos más grandes es un buen momento para comprenderlo. El padre, el adulto en ese momento lo hace porque es lo que su nivel de conciencia le permite hacer y no en todos los casos se puede tomar tan sencillo, pero para mí es importante porque soy padre. Recalcar que a veces nosotros los padres tenemos una manera de reaccionar que no es perfecta y que obviamente eso genera ciertas cosas en nuestros hijos a futuro. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos en, tenemos que tratar de ser amorosos, respetuosos y bien cuidadosos en la crianza que le damos a nuestros hijos. Pero bueno, aquí ya estamos hablando del daño que está hecho de nosotros que ya estamos mucho bien escoyentados y de cómo podemos resolver nuestros problemas para que no sigamos transmitiéndole esto a nuestros hijos porque cuando nosotros resolvemos nuestro peo cortamos la cadena para que lo sepan. Entonces, todos estos golpes, estos maltratos, los gritos, patopas, como ya les explicamos, cosas que pasan, que pasan a todo el mundo y que nos pasaron a todos, nos pasó a todos en algún momento. Esto hace que yo siga siendo malo conmigo, que yo siga humillándome, que yo siga maltratándome porque de cierta manera yo me convierto en adicto a la humillación. Yo les comentaba que yo descubrí esto de las heridas del alma debido al rehab que yo hice después de la adicción a las drogas. Entonces, yo les comentaba que siempre me ponían enfrente mis heridas, mis adicciones y mis traumas más grandes y yo descubrí mediante ese proceso que yo tenía casi que todas las heridas del alma y para serles honestos constantemente me cuestionaría y decía, Dios mío, pero cómo puede ser que todo me pase a mí y tal. Por eso es que te invito que si tú has visto estos videos y te sientes relacionado con cada una de estas heridas, no te sientas mal y no pienses que eres y ti, ni que eres una mala persona, ni que hay nada malo contigo porque realmente no lo hay. Simplemente eres una persona a la que eligió experimentar eso desde antes de llegar acá con la intención y el objetivo de aprender de eso y de convertirte en una mejor persona a pesar de eso. Es importantísimo que hablemos de la herida de la humillación porque la mayoría de las personas que experimentan esta herida o que la tienen muy abiertita, como yo les digo, son personas que son adictas a la humillación, entonces son adictas a humillar a otros y son adictas también a sentirse humillados. Entonces es como una energía que va y viene, es como un círculo vicioso que nunca se acaba. Entonces por eso tenemos que estar atentos. ¿Cómo descubrir si tengo la herida de la humillación activa o pendiente de sanar? Bueno, mira, yo sigo, soy adicto a la humillación, me maltrato a mí mismo, no me quiero, no me aprecio, siempre estoy en relaciones a domazoquista, de repente me gusta tener ese sexo y que me caigan a coñazo y tal porque esas cosas pasan, de repente me hago daño a mí mismo, me agredo. Pero soy masoquista desde cualquier tipo, soy malo conmigo, no me quiero, no me aprecio, no me reconozco, hago cosas que sé que están mal, que sé que están acabando conmigo, pero como me tengo tan poco valor y aprecio, simplemente las hago. Es ese tipo de persona que siempre está de mal genio, que siempre está molesto, que siempre está bravo, es ese tipo de persona que nunca conecta con nada, que todo le molesta, que todo le disgusta, que odio, que está lleno de odio en todo el rato. Bueno, no relacionen esto con la molestia normal, todos nos arrechamos, todos nos disgustamos, todos tenemos días complicados en los que pegamos gritos y hacemos cosas todas locas. A todos nos pasa, estamos hablando ya de una rabia patológica, de agresiones, de molestias, de disgustos, de un mal genio que es intolerante, que ya ni siquiera te puede soportar a ti mismo, entonces en ese caso sí es muy probable que esta herida esté activa. También personas que están muy rodeadas de maltratadores, de personas malas, que siempre los hacen sentir mal, que siempre están en trabajos donde los humillan, donde los denigran, donde los hacen sentir poca cosa, o trabajos que los hacen sentir humillados, pues como de repente la prostitución y todo ese tipo de trabajos. Que si bien no son para nada criticados por mi persona, porque yo pienso que hay que tener bastante coraje para hacer ese tipo de cosas y también creo que uno tiene que tener el suficiente respeto hacia los demás para respetar el proceso de cada uno y el cómo lo vive, pero aún así es importante destacar que hay ciertos trabajos que nos hacen sentir humillados, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Y ese tipo de trabajos son el tipo de trabajos que hace una persona que tiene la herida de la humillación muy marcada. ¿Cómo sanar esta herida? Primero, comprender que tú eras un niño y que todo lo que hiciste no tenías ni culpa ni responsabilidad, así que no tienes por qué seguir aceptando que el amor sea maltrato o que el amor tenga como consecuencia que tú termines humillado. El segundo, comprender que las personas que lo hicieron, lo hicieron porque ese era su nivel de conciencia, que se equivocaron, que hicieron cosas que estuvieron mal, pero que todas esas cosas, como siempre les digo, desde algún plano fueron planeadas por ti para que tú vinieras aquí a resolver todo este enigma y tener esta experiencia y aprender desde esos sentimientos de mierda, porque son sentimientos bien feos los que se experimentan cuando eres humillado, pero que desde allí tú puedas construir una mejor vida para ti. Entonces, perdona a todas esas personas, perdona a todas las personas que debieron encargarse de ti que a lo mejor no lo hicieron o de todas esas personas que no tuvieron la suficiente paciencia para darte el amor que tú te merecías y recuerda que todo estaba escrito perfectamente de esa forma para que tú pudieras evolucionar, para que tú pudieras llegar aquí a este video el día de hoy y tú pudieras junto conmigo descubrir qué onda es lo que pasa contigo y lo resolvieras de la manera más tranqui de ti contigo, de tú para tú, de tú para ti, de ti para ta. Ok. Ya quedó bastante claro cuál es la herida y creo que también quedó bastante claro, por los ejemplos que les di, cómo descubrir si eres una de las personas que tiene esta herida. Ahora, cómo sanar esta herida. Es normal que si tienes esta herida muy activa seas una persona que va a atacar a otros. Antes de hacerlo, métete en el baño, muerde una almohada. Por ejemplo, este cojín sería perfecto para eso porque tú lo agarras y lo muerdes. O gritas teniéndole o lo pegas, le das durísimo y lo entregas todo ahí con el cojín. O sea, cuando vayas a atacar a otra persona, busca una opción, busca algún sitio donde descargar toda esa ira, donde descargar todo ese odio que al final no es más que dolor, que está estancado dentro de ti, que necesita salir. Entonces, cuando vayas a atacar a alguien, métete en el baño y si es posible, enróllate una toalla y muérdela. Cómprate un cojín como este y manténlo cerca de tu casa. Y cuando estés a punto de tener estos ataques, golpea ese cojín. O hazte la terapia a ti mismo de sentir la rabia, de recordar esos momentos de humillación. Y siente ese dolor y golpea el cojín para que esa rabia se vaya y vaya saliendo de ti. Experimenta ese dolor y sácalo de ti porque no es justo que sigas habitando, sigas resguardando, sigas permitiendo todas esas emociones y esos sentimientos negativos dentro de ti que lo único que van a crearte son enfermedades a largo tiempo porque todas las personas que acumulan rabia empiezan a experimentar problemas en el estómago, gastritis, etcétera, hasta cáncer de estómago en los casos más graves. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado en nuestras rabias, en que le estamos dando también a nuestro cuerpo emocionalmente hablando. Sana tu rabia, sana tu ira, sana tu arrechera, sana tus molestias, sana tus disgustos, sana todo lo que te hace sentir mal contigo mismo, sana todo eso que te hace sentir enfurecido, sánalo, vívelo, experimentalo como yo les decía porque solo de esa manera nosotros podemos trascender las emociones. Tenemos que vivirlas, sentirlas, experimentarlas y permitir que fluyan a través de nosotros para que ellas nos puedan dar el aprendizaje que nosotros requerimos de ellas y a partir de ahí poder soltar esa emoción. Uno, obsesiónate con trabajar tu rabia, tu ira, odio, arrechera o como quieras denominar, rencor a ese sentimiento. Trabaja ese sentimiento, siente tus molestias, siente tu odio, siente tu rabia, siente tu rencor y siente el mensaje que eso viene a darte y trasciende eso porque esa manera es la manera en la que tú vas a ir liberando, liberándote interiormente de esa herida que te ha marcado tanto. Otra buena opción que es la del peluchito. Ayer estuvimos hablando de la herida del abandono y yo les recomendé que se compraran un peluchito y que le pusieran su nombre y que le dijeran cada vez que tenían miedo que lo amaban, cada vez que se sentían abandonados le dijeran te amo, Luisi, en este caso, bueno yo les voy a presentar a mi peluchito, a mi Luisi, jeje. Y también nos puede servir aquí, nos puede servir para sentirnos resguardados, nos puede sentir para darnos amor, para decirnos en todo momento no, no, no tienes que acostumbrarte a que la gente te maltrate, no tienes que acostumbrarte a que la gente te humille para poder aceptar el amor. Aceptamos el amor que creemos merecer y si creemos que merecemos un amor de golpes, ese es el amor que vamos a recibir. Y cuando digo golpes no me refiero solo a lo físico, me refiero también a muchos otros que van y que están dentro de nuestra alma. Todo lo que está reprimido en tu cuerpo tienes que salirlo porque la herida de la humillación hace que por creer que no vales lo suficiente no tengas ni siquiera el valor ni el tiempo ni la atención para sacar lo malo de ti y eso no puede habitar en ti porque cuando tú le das espacio a lo malo eso se convierte en enfermedad. Otra práctica que te puede ayudar muchísimo a liberar esta herida es la práctica del perdón. Es perdonarte tú, es perdonarte por todo lo que pasó, es perdonar a todas las personas involucradas. Una terapia que a mí me encanta es visualizarme, cierra tus ojitos y visualízate en un escenario, visualiza que ahí estás tú, que estás chiquitito y visualízate cómo vas y lo abrazas y te abrazas a ti mismo y te conviertes en ese adulto que quizás no tuviste. Ve cómo ese niño se desahoga y te dice todo lo que siente. Perdónalo y perdónate tú, perdónate por no poder hacer nada por él en aquel momento y empieza a darle todo el amor y todo el afecto que ahora ese niño necesita. Estas terapias que yo te hago ahora van a conectarte con la sanación de esta herida y te van a hacer ser un niño muy feliz como esos que estén allá penando ahorita que son mi hijo, mi hija y mi sobrino. Recuérdate que mi curso Samándome ya está disponible, ya puedes inscribirte, así que no te lo vayas a perder, empieza el 22 de junio. Recuérdate que esta semana estaremos hablando de las heridas del alma, así que todavía nos quedan dos heridas más de las que vamos a trabajar. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por confiar en mí, muchísimas gracias por verme, muchísimas, muchísimas gracias por la receptividad de esta serie de las heridas del alma, muchísimas gracias por la confianza. Recuerden un me gusta, recuerden un comentario aquí abajo y si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos y si vas a hacer la terapia del peluche, coloca un peluchito aquí abajo y si vas a hacer la terapia del niño en el, de la visualización del niño en el escenario, colócame un niño. Hazme saber que estás conmigo, hazme saber que este video te ha ayudado y también hazte saber a ti que eres importante. Recuerde que eres el creador de tu vida y cuando diligentemente te encargas de ti, el universo siente esa vibración y te manda mucho, mucho más amor y muchas más experiencias para que conectes con todo lo bueno de lo que tú formas parte. Muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Luis Ángel, te amo y como siempre es un placer estar contigo, ayudándote a conectar con tu alma y a conectar con tu maestro interior. Chao, chao, nos vemos mañana y ya sabes, te espero ensamándome.